¡Rin, rin! ¡Titón! ¡Adelante, adelante! ¡Espera que le abro la puerta, que está cerrada! Hola, buenas. Bueno, ¿qué es usted? El de Mudanzas... Organillo, Mudanzas Organillo. Eso, eso. Cierra la puerta. Vamos a ver, es que quiero ir a Valencia Dominio y quería llevarme todo esto. No, pero no traje nada. No traje nada porque usted tiene una licencia, algo... He venido conduciendo. Sí, sí, licencia de conducir. No dudo, no dudo, no dudo, no dudo que tenga. ¿Pero licencia para tragar mis cosas? ¿Quién se la ha dado? Usted, que me ha llamado. No, 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 no. Era Rin Rin. Era Din Don. Din Don usted, Rin Rin yo. Vale, pues como yo soy Din Don, vengo aquí y cojo el cajón. Eh, cuidado, que yo tengo la mano muy larga. A ver. Bueno, ese no trasciende. Eh, no trascenderá. Yo no le diré a nadie que usted es un neurótico, que no quiere que la gente lleve cosas... Ya me está insultando. Ya me está insultando. Bueno, me llevo esta casa, ¿vale? Eh, eh, eh. Uy. Mira, esos de mudanza... de mudanza de sorgranillos ya me están decepcionando. Si usted me paga... Yo quiero ir a Valencia a dominio. Y quiero llevarme todo lo que... Eh, eh, eh. Uuuh. Si usted me paga, es para hacer un trabajo. Eh, eh, eh. Eh, eh.